hola a todos y a todos ya saben bien estamos aquí en un gameplay de minecraft skywood estamos aquí en el y estamos en la versión 1.10 1.3.2 1.3 entonces pues esto va a ser cada vez grabándolo ya y jugando una que otra veces y pues esto por aquí perdonen si hablo muy bajo pero es que ya es muy noche no desperdice esa flecha, la flecha sea creo que me iluminó estoy iluminado que te he visto listo bye entonces pues vamos a tratar de ir hacia la siguiente isla que ya están allá abajo mira he tocado unas cositas buenas ranto pero bueno ok mira quien se deja una manzanada 7, 8 pero bueno vamos a guardar por aquí por si acaso quiero hacer más daño y diría que esto aquí y esto aquí perfecto así estamos muy bien entonces no me atrevería a ir hacia el centro ya que ese tipo me da desconfianza mira que se ha dejado medio mundo aquí aquí encima y a ver mira si tuviera un yunque estaría mejor bueno ya tenemos el tema del escudo lo cual no me gusta no me termina de convencer ya que no sé poner lo que es tan lento ee me visten ee no 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 agua tengo no tengo agua no hay agua por aquí no 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 uf 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 se me ha curado que solo quedamos el y yo y cuantos me roban de video no desconozco a ver si le doy uno es que me gustaría darle una prueba de saber dónde está pero no se puede tener todo en la vida vamos a poner estas por aquí y esta por aquí lo vamos a poner antes bueno que está saliendo una buena partida no me voy a quejar tampoco de llorar a ver a ver amigo si te dejaras ver el ombligo yo sabría dónde está tu abrigo oh que rimas bueno vamos a ver aquí ahí está ven lo veo lo veo estás iluminado como el abrigo como el abrigo de tu amigo cocodrilo a ver si me dejaras bajando podrías saber como la vamos a hacer para decidir quién ganará esta ahí esta pelea pero si me sigues tirando flechas pues como que no no a ver mira a mí aquí me va a matar no 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 espera no no pues mira nada mal para mi primera vez y bueno espero que les haya gustado si les gusta denle like compartan y suscríbanse hasta la siguiente adiós y